Manuel de Rivera es una película co-dirigida por dos jóvenes chilenos, Christopher Murray y Pablo Carrera. Es la historia de un hombre solo que hereda una isla deshabitada en la región de la Patagonia chilena. Esta propuesta confronta al protagonista con su realidad, árida y sobrecogedora igual al ambiente que lo envuelve, pues el paisaje y los sonidos de la naturaleza toman el lugar de los escasos diálogos que contiene la película. Acá siempre andan inventando historias de hombres solos, de personas solas, porque está lleno de lugares vacíos nomás. Nosotros creemos que el cine es un arte que es bien mediado, en el sentido de que pasa mucho tiempo entre las distintas etapas que tiene y por lo tanto es muy fácil que se desnaturalice, es lo que quiere decir. Nosotros de cierta manera inventamos o creamos para nosotros una manera de poder hacer todo de manera más condensada, más directa. Manuel de Rivera ha llamado la atención del público especializado por la manera en que se realizó. El rodaje de esta película se inició solo con las primeras líneas del guión. Luego cada escena era escrita y grabada en el momento mismo de su puesta. Y recorriendo Isla llegamos con estas primeras líneas del relato que era este personaje extranjero que llegaba a un lugar que no le pertenecía y al cual tenía que insertarse. En la medida en que la escena se monta y se corrige, van surgiendo las secuencias de la película. De esta forma, el desarrollo de la historia es una sorpresa hasta para sus realizadores. Necesito aquel tiempo a trabajar. Bueno, nosotros queríamos un poco vivir esa experiencia y de cierta manera creo que esforzamos un poco las cosas para trabajar de esa manera. No nos imaginamos la película con un gran nivel de producción y de cierta manera la lluvia no nos afectara y el viento no nos afectara y los traslados de Isla y Isla no nos afectaran. Nosotros estuvimos en un archipiélago que se llama Calbuco, en el sur de Chile. Por un lado había un problema del clima, por otro lado, bueno, la situación en nuestro campamento era en la isla de Manuel. Allí nosotros teníamos todo lo que necesitábamos como para hacer una grabación de ficción más tradicional. Teníamos dolis, teníamos rieles y cosas así, pero bueno, había cosas básicas que no había, como luz, como agua potable y agua de la llave. Entonces vivimos un poco como en un campamento. Es una película que retrata el sur de Chile y la gente que vive en el sur de Chile, que es una forma bastante puntual y particular de vida. La película muestra una realidad, un espacio que está cargado de realidad. Y hemos tenido la suerte de poder mostrar la película en otras partes del mundo y ha sido interesante como cada espacio también lee cosas distintas. El hombre que ha sido solo, ha sido solo hasta morir.